Hola, bienvenidos de nuevo, esto es lo mejor de 2017 de la Unidad Agustiniana. Se llevó a cabo el primer coloquio de internacionalización, un espacio que permitió traer el mundo a casa y ampliarnos las expectativas frente a la movilidad internacional. Varios países internacionales fueron invitados de honor al evento organizado por la ORI. Estudiantes de diversos programas académicos participaron en distintas ponencias en Colombia y alrededor del mundo. Este año, gracias al programa de negocios internacionales, obtuvimos el primer puesto en el reto productivo innovador. El evento fue promovido por Impulsa Colombia y Programa de Transformación Productiva del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. La Universitaria Agustiniana fue noticia de acuerdo al portal de internet archdaily.com. Somos una de las 13 universidades de Bogotá en liderar un proyecto de investigación sobre la capital que busca fomentar el acceso a la investigación y el conocimiento multidisciplinar de la ciudad que surgió a partir de la Cátedra de Bogotá. Este año nos vinculamos a organizaciones de carácter nacional e internacional, como Universia, la Federación Internacional de Asociación de Bibliotecarios y Bibliotecas, IFLA y el Ministerio de Defensa, entre otros. La Universitaria Agustiniana recibió por primera vez el aval por parte del Ministerio de Educación Nacional para ofertar su primer programa de educación virtual. Se trata del programa de administración de empresas, una gran noticia y el primer paso para la incursión en la educación virtual de nuestra institución. Se llevó a cabo el VIII Congreso Internacional de Estudios Agustinianos, San Agustín, el doctor de la paz, con invitados de talla nacional e internacional, un espacio en el que se habló sobre la paz en el mundo actual. Este año se imprimieron dos ediciones de la revista universitaria Yo Soy la U, un espacio creado para que los estudiantes demuestren sus habilidades literarias y periodísticas. Síganos a través de todas nuestras plataformas digitales y entérese del día a día de las noticias y eventos de la Unión Agustiniana, porque comunicar más y mejor también es creer en ti. ¡Gracias!